y 2 kilómetros quebrada el calambre pequeño o grande río quebrada que bonito se mira vaya sugar camarón de aquí donde se mira la la volada que dicen aquí hay un montón de ríos acá acá con la cárcel es que te llevo a ayudar yo lo voy a conocer no es que vamos que llevamos el examen de retro que ven el hula de retro ¿por qué no traje el pasaporte para que me lo sellaran mucho? dijiste que va a hacer el examen pero no sé que aquí vamos a a ver la aduana a conocer a conocer ¿por eso? sí, andamos en un son de exploración esa es la aduana por si menos y esto lo viste aquí era hacer el pasaporte y lo puse para el sello acá te han llegado ya cuando llegas para acá solo por haber salido hasta Honduras la aduana pasamono vaya ¿qué? pasamono 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 no, yo soy mico no, yo soy mico voy a decir aquello y otra cosa le escuchó oye la aduana le escuchó ah es que esta biche va es que esta biche va ¿a dónde hago la primera parada? es que hoy se lleva el pasaporte dice ya me dijo no adelantó Sí, ella quería ir a ver primero. ¿Y a qué onda va a subir, camarón? A toda una morada. Tal vez nos sacan de ahí. ¡Está una vaca hondureña, vi! ¡Está una vaca salvadoreña! ¡Está una vaca hondureña! ¡Está una vaca salvadoreña! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Ey, Shiba! ¡Es un poli! ¡No, ese es un burro! ¡Un caballo! ¡Un burrito! ¡Burro! ¡Burro! ¡Un burro! ¡Como que vaca con burro! ¡Lo que pasa es que anda mojada, camarón! ¡Camarón! ¡Camarón! ¡Es que anda mojada! ¡Ah, por eso! ¡Sí! ¡No, mira por qué! ¡Camarón anda perdido! ¡Me asustó! ¡No, me asustó! ¡No, me asustó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El último está bonito! ¿Ah? ¡El último! ¿Usted cómo lo va a armar? ¡Anda muy bonito! ¡Sí! ¡No! ¡Es que cuando uno está... ¡Ojala! ¡Una parte! ¡No! ¡El de la de abajo! ¡El de la de abajo! ¡Nada allá abajo como cae, porjo! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Camarón! ¡De estos sonidos relajantes! ¡Poli sepa! ¡No puedo bajar! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ahí abajo esta vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo sí voy a bajar! ¡Ya permiso! ¡No! 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 ¡No, no! ¿Tú has comido esta cascada y te duermes? Voy a poner la cámara cerca La otra, la de dos La de dos Mira ya Ya te vas a tirar Es que esta bicha con esta bicha no te confiace mucho Porque ellos no están así, te digo No, no, es muy bonito, es más o menos la cámara Ah, es muy bonito Mira, ahí está muy a la orilla el niño Si te llevas a caer te vas a llevar a la suya No, no te vas a sacar Te vas a sacar Te vas a sacar, te vas a sacar Te vas a sacar, te vas a sacar Te vas a sacar, te vas a sacar No, pero es que tienes razón Camarón, es peligro también Si, es que es que es Es de saber pensar, de ver los peligros Si ¿Qué pasó hermano? Mira el peligro donde va a pasar Si es bruca Y mire Sin decirse va allá Y crees que vivo acá Mira por todo eso que se resbala Si, obviamente cae Orejas hay otra Orejas Orejas, como me miro de ahí? No se mira No se mira cebolla ahí por las orejas No, pero que chido se mira No, pero que chido se mira Si se mira bien bonito Camarón, un minuto de silencio No, pero es que ella tiene tu mamá Ahí se mica Amén Ah, no, ese es de oscuro va Ahí está, señor Camarón, allá ¿Qué habrá? Lo mismo, así por abajo Barranco Solo Barranco mire esto a mí sí me gusta cuando está así fíjese por sabe por qué me gusta y también atacó porque a veces está así mire así por eso me gusta ir a tajo porque a veces está así no me mueva mucho la cámara no pero aunque si esto ciego por todo y no yo cuando el presto me que salieron los tres de ime así así yo puesto que apostar car arregañar no tenía los solos no no yo pues no así pensé yo pues porque de presto salieron y así como el caminado que tienen lléveme, lléveme, espóseme, espóseme, que sí me gusta, decí. Bueno, entonces esta es la ruana, eso que se viene ahí. Me estoy cuidando con las ganas de hacerlo. ¿De hacer qué? Es que es el sonido relajante, hija, pero es que esta niña no sabe. Eso no lo va a hacer a ustedes. Gracias. 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 la chivo va la chivo va vámonos vámonos pase pase que la pueden empujar que bonito es que el salvador es bonito también pase ay 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 minuto de silencio por favor a la una la doy a las tres minutos de silencio la 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 ¡Ah! ¿Ustedes son cosas de fantasía? ¡Ajá! ¡Espera alguien! No, y además los hombres siempre vienen de todas por las listas, no sé uno qué bonitas son. ¡Esto es horrible! 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 ¡Járese! ¡Un pulpo! ¡Un pulpo! ¡Bes! ¡Arriba la cámara! ¡Vamos a tomar y vamos a tirar bonito, hija! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ande! ¡Mamu, quítate! ¡Mamu, quítate! Según ella les van a tomar unas fotos. ¿Deseña cómo está la foto, cabrón? ¡La gran pata le sale a Julio! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero la verdad es que El Salvador tiene lugares bonitos. Tiene lugares muy bonitos. O sea, que están un poquito escondiditos, papá, pero no están bonitos. El pital es bonito. No, pero está ni sube allí. Ojalá se quede, oiga. Ya está grande la casa. Y aquí ya se quería quedar. Ah, váyanse dejo, que el día a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Pabotada! Y eran los que iban allí. No, pero ahí no lo mencionaron. ¡Ay! ¿En la sede? ¿De qué? Si esta dicha le está cayendo el pelo. Por razón, a la limpieza. Ajá, sí. En las albombras. Sí, sí. No, pero ahí no me ha dado nada así ni en el pelo por ahí. Hay que peinar. ¿Eh? Sí, sí. Un otro se le cae, pues. Ojalá se hizo la cama. Sí, porque ahí toda la cama. Este es el momento. ¡Y alza! Estuvo una pequeña pestaña. Ya queda un gran patatieta. ¡Ajá, ja, ja! Un saludo. ¡Ajá, ja, ja! ¡Se puso la cámara, señor! ¡Anda la propaganda a los más cortes que andan! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera, ja! ¡Fuera, ja, ja! ¡Fuera, ja! ¡Fuera la felicidad! ¡Fuera, ja, ja, ja! ¡Fuera la felicidad a los alegros! ¡Fuera, ja, ja, ja! Sí, sí, eso estábamos viendo. Y si se peinó... Y si el peinó sacó dos rollos de perda a los cojones. Para que vean. ¿Cuál tiene el pello, pues? Algo. ¿Y qué es la foto ahí arriba? ¡Uy! Ya es que me había tirado, hijo, de la foto. Ya la tomaron, pues. No, 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 no. No, 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 no. A él. A él. A él. El paisaje ayuda. Él está tomando. El paisaje está... No, es que es por el paisaje, vale. Ya que está una foto. Bueno, no sé todo, pues vamos a tomar con esta. Eso es, me llega. Yo voy a cortar el pedido ahí, porque ya van la casa. Pero puedo. No cabemos. No cabemos, hombre. Nomás que se van a mojar y ya no pasa nada. Hola. Una qué? Cruz. Ah, ok. Unos aquí abajo, echados, hermano. Hola. Sí, unos ahí. Tapan la belleza natural, pero ni modo. Tapan la belleza natural. Uno, dos, tres. ¡Ey, Playa! ¡Ey! Espere, voy a cortar el video y voy a tomar fotos. Pero fotos, fotos sin video. Espere, espere.